No necesito darle ganar de verlo, porque no hay nadie que mi piel resista, porque no hay nadie que yo quiera ver. No necesito darle ganar de verlo, porque no hay nadie que mi piel resiste, porque no hay nadie que mi piel resiste, porque no hay nadie que mi piel resiste. No necesito darle ganar de verlo, porque no hay nadie que mi piel resiste, porque no hay nadie que mi piel resiste, porque no hay nadie que mi piel resiste. No necesito darle ganar de verlo, porque no hay nadie que mi piel resiste. No necesito darle ganar de verlo. 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 No voy en tren, voy en avión, no necesito nadie, nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión, no necesito nadie, nadie alrededor. Porque no hay nadie que no exista, porque no hay nadie que yo quiera ver. En las revistas no veo nada que no pueda hacer. Yo soy de la cruz del sol, soy el que sirve y el que apaga la luz. Yo soy de la cruz del sol.